hola chicos como saben el día de hoy yo soy Nacho y bienvenidos a este nuevo vídeo para mi canal el día estoy acá en crown academy porque el anterior vídeo les gustó bastante y hoy les voy a estar mostrando cómo obtener muchas perlas o mi manera de obtener perlas en este juego ok antes de comenzar con el vídeo quiero aclarar que si me escuchan como medio trabado por mí porque no es el micrófono sino que soy yo porque tengo un aparato en la boca y voy a hablar bastante mal en los próximos vídeos pero bueno en algún momento me voy a curar y voy a poder volver a hablar como antes pero bueno perdón si hago como que muchas cosas con la boca o se nota mucho el sonido pero bueno perdón vamos a empezar ya sí o sí con este vídeo que seguramente para los que sean jugadores de crown academy lo vayan a utilizar así que ahora sí vamos a comenzar con este vídeo bueno gente la primera forma de obtener dinero en este juego obviamente es jugando y buscando perlas que hay en el suelo ok vamos a ir a buscarlas ok por ejemplo miren no hay una silla bueno vamos a ir por ejemplo por el mapa yo estoy en enchanted garland gardens ok no me sale la de re con esto pero bueno acá 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 hay bueno perlas en el suelo entonces la vamos a ir agarrando poco a poco y van a ver a ver viendo que les van a empezar a subir el dinero ok bueno yo estoy como se agarro 2 en vez de una como que me cuenta 2 porque tengo el game pass del x2 en este juego como también está el x4 que está carísimo así que no por eso no lo compré pero que hizo que hay muchas otras formas de mejorar tu forma de ganar dinero por ejemplo si te compras el x2 te va bueno te va a dar todo lo que ganes por 2 ok o sea si agarras una perla azul que la de 1 te va a dar 2 se agarras la de verde que te da como entre 5 y 10 te va a dar 10 y si agarras la violeta te va a dar entre 10 y 12 por 2 digamos que entonces sería como 20 o 24 o 22 ok así que bueno esta forma es una muy buena manera de obtener dinero que es tan solo agarrando gemas o perlas del juego ok es muy fácil como hacerlo ya que vos vas a un mapa y en todos los mapas hay gemas en el suelo gay así que seguramente sea muy fácil para que ustedes que puedan obtener estas estas gemas ok así que ahora sí vamos al segundo método bueno gente después de haber pasado de eso forma de las gemas ahora les voy a estar contando otra forma más de obtener mucho dinero en este juego primero que nada vamos a sacarnos esto vamos a ir a buscar cofres que no les quiero decir nada pero hay nueve cofres o más en cada cada el mundo de este juego o sea en el mapa tenemos con cuatro ciudades y en las cuatro hay más de nueve cofres o nueve ok en chanter guard gardens no sé cuántos hay yo sé mucho es la verdad y cada 24 horas podemos volverlos agarrar yo por ejemplo a mí en la casa y uno ya está abierto por algo no lo puedo abrir por eso es abierto pero por cada cofre que agarre son 100 gemas ok o 200 por ejemplo en mi caso porque tengo el por 2 pero si nos ponemos a pensar ok ganamos 900 gemas por mundo si es que abrimos todos 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 los cofres los cofres y si hacemos 900 por 4 si es que mi matemática no falla 3600 son las que las gemas que nos dan o sea 3600 gemas son bastantes porque podemos comprar un montón de cosas y más teniendo el por 2 que ganó 7200 en total ok o sea es un montón miren ahí había un cofre acá y otro pero bueno no me estaba explicando mucho entre los cofres porque si quieren otro vídeo si este vídeo es muy apoyado les voy a mostrar todas las ubicaciones de los cofres y todas las cosas que hay que hacer en las clases ok que bueno más adelante les voy a estar mostrando otros procedimientos que tienen que ver más que nada con las clases así que ahora sí gente vamos al próximo procedimiento de cómo obtener gemas en crown academy así que vamos ahí bueno gente antes de que esta chica llega a picarlo porque sé que lo iba a hacer esta es otra manera de obtener diamantes o perlas en este juego ok que es minando minerales o que picando minando así no sé cómo le quieran decir pero picando minerales por ejemplo aquí tenemos un mineral ok que adentro cuenta con una perla que bueno al agarrarla nos da dinero como todas así que le vamos a picarla no sé dónde sacamos ese pico gigante porque más grande que yo pero bueno no importa nos da la perla y ganamos dos de dinero porque tocó una perla azul no se pueden tocar mejores perlas pero bueno creo que no creo que la zona azul es pero es una buena forma de obtener dinero si es que no encuentran perlas y hay muchos minerales porque creo que se ponen o sea se restaura más fácilmente o sea que lo picamos y creo que a los dos minutos uno tres no sé cuánto tengo que pasar se restaura y vuelve a salir no ustedes no sé si sale siempre el mismo lado pero seguramente con tan solo esperar un poco a la zona encuentres un montón de estos minerales porque por ejemplo recién teníamos uno ya piqué tres o cuatro no estoy contando pero bueno el que es muy fácil en serio picar y agarrar estas burbujas va esas perlas burbujas y es muy fácil así que si quieren lo pueden hacer y si no pueden usar otras formas que también son mucho más eficaces vamos a la otra forma de obtener perlas en crown academy bueno gente la cuarta forma creo que estamos con quinta no sé muy bien es pescando ok estamos más o menos donde estábamos recién en el mismo lago y tenemos esta caña de pescar ok vamos a darle clic al bueno acá al agua y van a ver que van a empezar a salir como partículas o burbujas del circuito rojo pero todavía no y nos va a traer una perla y nos la va a agarrar automática miren bueno gente creo que esto de pescar no es lo mío ok así que vamos a seguir buscando peces bueno gente bastante de fe mi vida pescando ok así que creo que no tendría que ser pescador pero bueno en sí que pescando van a salir burbujitas del cosito rojo ok y ahí tienen que darle clic para sacarlo del agua ok y que les dé la perla más que un pescado porque no nos dan pescados y creo que todos los pescados dan una no más no sé muy bien pero bueno voy a dejar de dejar porque la verdad que tengo mucha mala suerte y me siento bastante bastante bobo pescando perdiendo mi tiempo en pescar así que ahora sí vamos a la próxima forma que también va a ser en este ladito grave así que vamos a ir bueno gente para esta próxima forma para tener perlas la vas a querer acá a un lago en enchanted gardens por ejemplo en este y acá está está digamos concha no sé cómo le dirán y si agarramos esto nos da 10 gemas o sea que era de 5 porque me tengo el por 2 ok así que como era de 5 me dio 10 pero no sé si te puede dar más porque escuché que gente decía algo de 100 gemas no estoy muy seguro si te das bien porque no no estoy tan capacitado en eso o sea lo quiero decir que no tengo mucha información de lo que estoy diciendo pero estoy que mucha gente como que decía algo de 100 gemas por esas por abrirle esas conchas digamos lo que no sé si es verdad o no pero bueno tampoco me pienso en la palabra que acaba de decir que no voy a repetir más en este vídeo así que eso gente era abriendo esas perlas que estaban ahí para que no me piense no lo digo más bueno ahora sí vamos a la próxima forma que está ya no es en el mismo mapa creería así que así vamos allá bueno gente ya estas son las últimas dos formas de obtener dinero en un académico en este orden se come la goma en esa chica pero hay como ya en este momento estamos en castillo de crón academy ok en el clavo que aún acá de mí sí en el castillo crón academy se llama el maga porque vamos a estar haciendo clases gente esa es una de las mejores formas de obtener dinero yendo a clases ok van a terminar la clase de etiquete así que vamos a ir a la clase de potreón que de paso les explicó la clase no pero bueno yo que además de ganar plata en estas clases van a ganar xp que también es otra de las formas que las que voy a explicar al final de esto sea la próxima de esta forma voy a explicar la otra que es más o menos lo que estoy diciendo que es ir a clases y ganar mucha que es p y subir de nivel por ejemplo en ese momento no estarán viendo muy bien a esta parte de acá pero tengo la barrita la ventana 552 y necesito 1207 de xp ok los seguintos del doble que tengo xp más 200 más y algo para obtener para poder subir el nivel su nivel 28 aunque no se me o no se me o bien pero bueno no importa su nivel 28 casi subiendo al 29 así que vamos a pasar a la clase está bueno lo primero que hay que hacer es agarrar nuestro nuestra cuestión donde vamos a estar haciendo la y vamos a ir agarrando las posiciones que nos piden por ejemplo nos pidieron la roja y la azul hay que respetar el orden ok no se puede primero agarrar este después está bueno vamos a poner hoy no vamos a dar a la cosa que nos dicen ahora hay que hacerla otra vez al revés y bueno va creciendo el árbol cada vez que pongamos la la poción verde ok vamos a poner esta ahí se forma el patrón que nos piden hay que poner la roja la bueno la violeta o el azul y la amarilla vamos a ponerla ahí y vamos cada última posición ok vamos a ponerla y nos va a dar la plata miren no ven miren nos da 200 y bueno 200 perlas en este caso para mí y nos da a más ok y sube siendo xp creo 30 algo no tengo mucha idea creo que era 100 también de xp no tengo mucha idea pero eso gente que está muy bueno porque subimos bastante equipe y bastante de perlas y bueno gente eso fue con bueno lo de las clases así que vamos a pasar a la última forma de una de las últimas formas de obtener bastantes gemas es subiendo de nivel ok aunque también les tengo que mostrar esta parte que no la mostré ok pero este es el precio que cuando en todo el día nos sacamos a más en las materias o en si en las materias o en las subjet no sé cómo se dicen es valiente materia así en los cursos y nos hagamos a más nada un honor paz para pasar al precio que hay ok y van a empezar a spunear gemas ok en todo el camino así que le van a seguir agarrando ok bueno vas a elegir más por todos lados en este momento como no tengo no me salen las gemas y después acá hay otra hay un cofre que no lo tengo abierto ok que éste sí es el que nos da plaza y después una de estas cosas que dije que no voy a nombrar con una gema adentro que no sé cuánto ahora supongo que también daba 10 y bueno después sin por acá siguen agarrando las gemas 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 jamás 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 hay no por acá no era así hay no sí no estoy creo que hay que pasar por acá qué es esto hay creo que no me carga nada bueno bueno si no cargó hoy ahora esto es nuevo y te bueno eso que hay que hacer todo eso agarrar gemas y hay que salir con 120 gemas recaudadas más las del cofre que serían 220 más la de la cosa que no quiero decir así que ahí estarían todas las otras formas bueno estaría esa forma de obtener gemas y como dije bueno subir de nivel que bueno dije que no le va a subir pero es una forma bastante bastante accesible y fácil de ganar gemas porque nos da bastante que más sobre el nivel en este caso a mí me da como 600 por ser un nivel bastante alto ok pero hay gente que dan hasta mil perlas por subir de nivel porque un nivel bastante alto así que si quieren ganar muchas gemas tan solo jueguen suben de muchos niveles y ahí estaría más o menos como entiendan todo más rápido y bueno gente espero que les haya gustado un montón este vídeo que si les sirvió por favor déjenme en los comentarios que les funcionó que y denle un buen like también si les funciona suscríbanse al canal si no lo están siempre están en la descripción pero así es que una camiseta para ser los primeros en ver mis vídeos y ahora sí nos vemos en próximos vídeos chau chau